Ahí sí, Antonella se puede, ay Antonella, ya vamos a colocar acá, vamos a compartir pantalla, vamos a cerrar esto, no, ahí sí, vamos a guardar. Ok, vamos con nuestra guía del día de hoy, pero vamos primero con la oración, ya nos persinamos todos conmigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Y vamos con nuestra oración de nuestro Padre Celestial que dice, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Continuamos con la oración de nuestra Virgen María que dice, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Quiero aprovechar para pedirle a mi Dios que me le dé mucha, pero mucha salud a todos ustedes, que me los cuide, que me los proteja y que me les dé mucha inteligencia para que este nuevo semestre que está iniciando les vaya súper, pero súper bien. En el nombre de Dios, amén. Bueno, teniendo ya cumpliendo con nuestra oración, vamos con nuestra guía, vamos con nuestra guía. ¿Qué nos dice el semáforo de las emociones? Así se llama nuestra guía el día de hoy. ¿De qué se trata nuestra guía? Bueno, de la toma de decisiones responsable. Vamos a prestar atención. Aquí dice, el objetivo de nuestra clase es desarrollar conciencia de sí mismo y habilidades de autocontrol para el logro del éxito en la escuela y en la vida. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre diferentes opciones o formas posibles. Para resolver diferentes situaciones en la vida en diferentes contextos, empresarial, laboral, económico, familiar, hasta jugando. Porque a veces nos toma, nos cuesta tomar una decisión. Vamos para un parque y no sabemos dónde nos queremos montar. Vamos a comer algo en la calle y no sabemos qué pedir. Entonces es importante aprender a tomar decisiones. Voy a hacer una pregunta que ustedes deben responder. ¿Cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo voy a responder a esta pregunta? Con la siguiente explicación que les voy a dar. ¿Qué toman en cuenta ustedes cuando van a tomar una decisión? ¿Lo que les gusta? ¿Lo que les conviene? ¿Lo que le indica la mamá? ¿El papá? ¿O se dejan llevar por ustedes mismos? ¿Cómo ustedes toman sus decisiones? Vamos a escuchar aquí a, espéreme un poquito, Amparo. Vamos a escuchar a Amparo. ¿Te escucho, Amparo? Yo, yo, por mí yo encuentro que es lo, para lo, decidir esa decisión es para lo mejor de uno. Y lo que le hace mejor a uno es su decisión y lo que, eso, eso creo yo que hay que, que uno decide lo que es lo que tú consideras que es lo mejor para ti. Muy bien, pero si la mamá le dice, Amparo, a ti no te conviene hacer esa cosa porque te puede traer una consecuencia negativa. ¿Ahí qué pensarías tú, Amparo? ¿Seguirías con tu decisión o le harías caso a la mamita o al papito? Yo creo que le haría caso a mi mamá porque lo hace por mi bien. Exactamente, muy bien, excelente respuesta. Por allí vi otra manito por allí que estaba alzadita pero no alcancé a ver el nombre. Así que voy a revisar por acá a ver quién era que tenía esa manito alzada que quería decir algo. ¿La bajó? No está. Bueno, aquí vamos a ir respondiendo las preguntas, ¿ya? ¿Cómo tomo mis decisiones? Bueno, yo tomo mis decisiones tomando en cuenta tal y tal cosa. Allí les dejo para que ustedes vayan respondiendo. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Cuán a menudo eres consciente de tus elecciones? ¿Será que ustedes a veces se ponen a pensar realmente en lo que están haciendo? Por ejemplo, cuando se antojan de algo que yo quiero que me compren. Por ejemplo, fueron al mall. Fueron al mall y vieron el Happy Napper. ¿Saben cuál es el Happy Napper, verdad? ¿No saben cuál es el Happy Napper? La funda donde se meten a dormir, que sale por la televisión, que el Happy Napper. ¿La han visto o no la han visto? Ah, ya. Y se antojaron de Happy Napper. ¿Qué quieren el Happy Napper? ¿O qué quieren ese juguete que a ustedes les gusta? ¿O qué quieren un dulce? Y la mamá y el papá no tienen para comprárselo en ese momento. Y se ponen bravos y se ponen a llorar. Entonces, ¿nos ponemos a pensar realmente? ¿Te pones a pensar o te tomas un tiempo para ver tus elecciones? ¿Decides ponerte enojado? ¿Decides ponerte enojado? ¿Decides ponerte bravo? ¿Decides ponerte triste? ¿Por qué no se pudo dar una situación? ¿Te has puesto a pensar en eso? Sean honestos. ¿Se ponen a pensar en eso? ¿O simplemente se ponen a llorar y o se enojan porque no le compraron lo que ustedes querían? Aquí veo que Amparo, aquí ya van Amparo. Dame un minutito porque tengo una manito alzada por acá y no quiero que se me escape. Amaru tiene la manito alzada. Te escucho, Amaru. A veces, cuando me pasa eso, acuerdo que yo tenía una manzana por ahí y me como eso. Pero cuando, pero si no tengo algo para comer, yo me pongo a pensar y digo, ya voy a comer en la casa mejor. Pero no hago, pero no hago lo que me diga, lo que diga. Ah, ya no hace pataletas, no hace berrinche. Muy bien, entonces, aquí usted va a responder, sí, a menudo soy consciente de mis elecciones. Me acuerdo de que tengo una manzana y trato de comprender que a veces mi mamá o mi papá no puede en ese momento. Escuchemos a Amparo ahora. Mi mamá me enseñó que cuando no hay dinero para comprar algo, no hay que enojarse o tirarse al suelo, llorar. En algún momento uno va a poder comprarse uno o la mamá va a tener dinero para comprarle lo que uno quiere. Muy bien, excelente. Entonces, ¿eres consciente de tus decisiones, Amparo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Porque eres consciente de que quizás lo que tú quieres en ese momento no se puede. Pero si yo no soy consciente, yo tengo que colocar ahí, no soy consciente porque a veces me pongo a llorar y no entiendo a mis papás. Entonces, ahí vamos respondiendo. También, si te colocan Amparo, ¿quieres una mandarina o quieres una manzana? Ahí tú vas a decidir qué es lo que realmente te quieres comer. Entonces, ¿eres consciente o no eres consciente de lo que te están ofreciendo y de tus decisiones? Escuchamos a Amaru, que tiene la manito alzada. Y luego seguimos con Lucas. Cuando me gustara una de las dos, yo... Si me gustaría una, yo elegiría esa. Pero si me gustaron las dos, yo me pondría a pensar de qué me podría comer. Hasta que elijo y ahí me la como y a veces cuando no quiero comer algo, yo estamos en la calle. Yo se lo doy a mi papá o a alguien. Y después, cuando me lo como, yo lo boto al compost. Ah, ya, muy bien, muy bien. Escuchemos a Lucas ahora. Dejá la manito alzada. No, era sobre ese tema, irá saliendo del tema a dar un tema de cosas que personas hacen y no hay que hacer. Claro, hay personas que son inconscientes. Que a veces van por la calle haciendo maldades, que van por la calle rompiendo cosas. Una cosa en específico de todo eso. Como por ejemplo, una persona te dice, quiere, como por ejemplo, este trozo de una goma. Y después cuando dice que si en vez de dártelo te dice, pues compra. Esa es una falta de respeto, ¿cierto? Sí. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Pero también es un punto muy importante el que tú mencionaste. El de ser consciente de tus elecciones. Si llega por allí alguien mal mandadoso, mal dado por allí, con malas intenciones. Y se les acerca y les dice, vengan, vamos conmigo. Allí ustedes tienen que ser conscientes de sus elecciones. O van con esa persona desconocida o se quedan tranquilitos cerca de sus seres queridos. Entonces, yo creo que todos ustedes son conscientes de sus decisiones. Así que vamos a responder esa pregunta. Muy bien. Seguimos entonces con la siguiente. que dice, ¿puedes decidir en todo lo que quieras? Es decir, tú puedes hacer lo que tú quieras cuando tú quieras. A ver, vamos a ver aquí. Amaro, tiene la manito alzada. A veces no, o a veces sí. Decir puede que tu mamá te deje decir cualquier cosa. O a veces dice, no, no, puedes elegir lo que tú quieras. Hay unas veces sí y unas veces no. Sí, muy bien. Excelente respuesta. Eso lo van a ir respondiendo en su guía. Ya, ahora yo les voy a dar un tiempo para que ustedes puedan ir respondiendo. Ya, escuchemos Amaro. Profe, yo no tengo esa guía, por si acaso. Ya, puede escribir después. Esa guía está en el correo y está en el WhatsApp para el que no la tiene. Ya, esta guía es importante porque es con nota al libro. Por eso me tomé la clase del día de hoy, para que pudiéramos ir resolviendo la guía y también aclarando dudas. Porque necesito que ustedes respondan la guía y envíen la tarea. ¿Ok? Así que todos tienen que hacer la tarea. Seguimos entonces. Amaro tiene la manito alzada. Te escucho, Amaro. Yo le quería contar una vez que fuimos al mall con mi mamá y quisimos una salida a las dos. Mi mamá me dejó escoger lo que yo quiera en el mall y yo escogí una muñeca y me la compró. Entonces yo ahí entendí que a veces mi mamá me puede comprar cosas y a veces no. A veces uno tiene dinero y te puede decir que elige lo que tú quieras, pero a veces no hay dinero para comprar lo que tú quieras. Es correcto, mi amor. Es totalmente correcto. Muy bonita experiencia la que viviste. Ok. Seguimos entonces con la siguiente pregunta. Todo va a depender también del contexto. Porque si estamos, por ejemplo, hay que tomar en cuenta la edad que tienen ustedes para la toma de decisiones. Es decir, ¿puedo yo a mi edad hacer todo lo que yo quiera? ¿O debo yo un respeto a mis papás, a mis familiares, a esa persona que cuida de mí? Entonces vamos a tomar en cuenta eso que yo les acabo de decir al momento de responder la pregunta o la interrogante que les hice. Seguimos con la siguiente. Siempre, siempre, siempre tomamos decisiones, aunque no lo tomemos en cuenta. A veces cuando vamos a hacer un dibujo, ustedes van a hacer un dibujo y lo van a colorear. Dicen, ¿será de qué color le pinto el cabello a la muñeca, al muñequito que estoy pintando, al monito? ¿De qué color le pinto el cabello? ¿De qué color le pinto la piel? ¿De qué color le pinto los ojos? ¿Será que cuando voy a comer primero me como el pollo o primero me como el arroz? ¿O me como los dos al mismo tiempo? Entonces todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. ¿Me tomo todo el vaso de jugo o me tomo la mitad y después me tomo la otra mitad? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Igual cuando compramos golosina, me como primero el kojak, o me como primero el chocolate, o me como primero el chicle. Siempre estamos en eso, tomando decisiones. Quiero escuchar porque acá veo que tengo unas manitos alzadas. Amaru tiene la manito alzada. Te escucho, Amaru. Me ha pasado algo parecido con lo de las pinturas. Porque acá en mi patio yo tengo unas pinturas que me costó hacerlas por las decisiones de cómo pintar. Por eso me costaron un poquito. Muy bien. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que así a veces no nos demos cuenta. Nosotros todos los días y en cada momento estamos tomando decisiones de menor o de mayor importancia para nuestras vidas y a veces para la vida de otras personas. Es importante pensar siempre en las consecuencias de nuestras decisiones y asumirlas con responsabilidad. Como por ejemplo, en el caso de Amaru, que fue con la mamá a comprar en el mall y se antojó de algo y la mamá no podía comprárselo en ese momento. No tenía los recursos para comprárselo. Ella tenía dos opciones. O quedarse tranquila y aceptar lo que la mamá le decía porque ya la mamá la educó para eso. Le dijo que tenía que entender que hay días que sí y hay días que no, que no se puede. O ponerse caprichosa, ponerse a llorar, hacer un berrinche o una pataleta y asumir con responsabilidad su comportamiento porque luego la iban a retar, ¿cierto? La iban a retar porque ya habían hablado con ella, ya la habían explicado. Entonces nosotros los seres humanos tomamos decisiones, pero tenemos que considerar o tomar en cuenta a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Bien sea la mamá, bien sea el papá, bien sea el hermano, bien sea las personas que tenemos allí o el amigo o el compañero o el vecino, porque pueda que mis decisiones le hagan daño a los demás. En el caso de Amparo, si Amparo hubiese tomado la decisión de hacer el berrinche, de portarse mal, de hacer una pataleta, iba a incomodar a su mamá. ¿Verdad que sí? Iba a hacer que la mamá se enojara, iba a hacer que la mamá las retara, iba a hacer que la mamá pasara una vergüenza en la tienda. O en el mall a causa de ese comportamiento. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que pensar en los demás al momento de tomar decisiones, para que los demás no se vean pasando un mal momento. Amparo tenía la manito alzada. Te escucho, Amparo. Quería contar que cuando yo era más pequeña, una vez mi mamá se fue a arreglar el pelo y yo me quería quedar a jugar, porque estaba una tía. Entonces, me hice una pataleta y después igual no conseguí lo que quería mi mamá en la casa en el reto. Claro, y eso está mal. Eso está mal. Los papás generalmente saben cuándo ustedes se pueden quedar y cuándo no se pueden quedar. Entonces, es muy feo que ustedes quieren imponerse, es decir, hacer lo que ustedes quieren, pasar por encima de los papás. Eso está mal. ¿Por qué? Porque ellos son quienes cuidan de ustedes. Y si a ustedes les pasa algo, los responsables son los papás. Entonces, al momento de cuando la mamá le diga, mira, nos vamos o no se puede tratar de ser obediente, pensar en los demás, es decir, tomar la decisión de quedarme tranquilo y respetar lo que me están diciendo para no ganarme un reto, para no ganarme un mal momento, ni hacer pasar un momento desagradable a las personas que están a mi alrededor. Porque bien desagradable es que ustedes hagan una pataleta. No solo molestan a la mamá, sino que molestan a la gente que está alrededor. Dice, ay, ese niño llorón, maleducado, mira cómo se porta, ve lo que está haciendo. ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Y qué feo. ¿Quién queda mal ahí? Queda mal ustedes. ¿Por qué? Porque no se saben comportar en la calle. Entonces, es importante que ustedes tomen decisiones que mejor les convenga a ustedes y a las personas que tienen a su alrededor. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo la clase? ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Aquí dice, la toma de decisiones responsable es una de las cinco competencias en el eje del trabajo socioemocional. Y de ellas se desprenden dos habilidades que son muy, pero muy importantes. ¿Cuál es este? El razonamiento moral, que es ser obediente, ser respetuoso, acatar órdenes de los padres que son quienes cuidan de ustedes. La otra es la toma de decisiones responsable. Si me dijeron que no puedo hacer tal cosa, yo tengo que ser responsable, yo tengo que ser respetuoso y no tengo que desobedecer lo que me dicen. En la siguiente actividad, acá les indico, présteme un poquito, aquí, un poquitito, ¿qué voy a hacer? Mira, acá les hablo, espérenme un poquitito porque voy a ir explicando para que quede súper claro, ¿ya? Acá les dice, el razonamiento moral es el proceso mental que permite a una persona juzgar el valor de las cosas para así determinar lo correcto y lo incorrecto. ¿Es correcto? ¿Es correcto que haga una pataleta? No es correcto. ¿Es correcto que entienda la situación de mi padre, de mi madre o de la persona que me cuida? ¿Es correcto esto? ¿Tratar de entender lo que me dicen? Es correcto. Entonces, nosotros tenemos el deber de ir determinando lo correcto y lo incorrecto. Este razonamiento implica un cuestionario acerca de la esencia y consecuencia de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy desobediente y hago la pataleta y me porto mal y grito y eso, me va a traer una consecuencia. Y esa consecuencia va a ser negativa. Entonces, eso es lo que tengo que pensar antes de tomar la decisión de hacer una pataleta. ¿Qué hago en esta actividad? Bueno, cuando cumplimos con nuestras obligaciones y hacemos propuestas para mejorar nuestra casa, escuela, vecindario, contribuimos con nuestro entorno. Al tomar decisiones responsables y apropiadas, mejoramos nuestro ambiente y la convivencia con nuestros compañeros, maestros, familiares, vecinos y otros. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo voy a tomar decisiones, yo tengo que pensar en los demás para que los demás también se sientan bien, se sientan cómodos y no pasar por un momento incómodo. ¿Ya? Vamos con la actividad. A continuación, les digo, lee la situación, comenta las diferencias con tus compañeros y contesta. ¿Qué dice acá? Prestemos atención. Presten atención. Rocío. Rocío fue a visitar a su tía, que vive del otro lado del bosque. Vive en otro lado. Caminaba muy despreocupada hasta que llegó al punto donde el camino se dividía en dos. Cada ruta ofrecía información para decidir por cuál seguir. Presten atención a las indicaciones que tenían ambos caminos. Un camino decía, camino largo, prepárese para escuchar el bello canto de aves. Tiempo del recorrido, 30 minutos. Es decir, es un camino largo, pero me promete un bello canto de aves. Voy a disfrutar de la naturaleza a pesar de que es largo. Y el otro camino me dice, camino corto, cuidado con los felinos. Tiempo de recorrido, 10 minutos. ¿Cuál será el camino que yo debo elegir entre las opciones que tengo acá? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál será? A ver. Alonso tiene la manito alzada. Te escucho, Alonso. El largo es más seguro. El largo es más seguro, ¿verdad? A pesar de que es más largo, voy a llegar a mi destino, voy a llegar a casa de la tía, Rocía va a llegar a casa de la tía, sana y salva. Pero si yo tomo el recorrido de los leones, vamos a escuchar a Maru. A Maru tiene la manito alzada, te escucho a Maru. Si yo fuera esa persona, yo escogería el camino largo. Porque si escoge el camino corto, no llegaría vivo para la casa. No, te come el tigre, te comen los felinos. Te comen. Entonces, la toma de decisiones es importante. Por eso, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, tenemos que ver si realmente nos conviene, sí o no. Si de verdad vamos a llegar bien a nuestro destino, si vamos a recibir una consecuencia positiva. Entonces, hay que pensar bien en lo que vamos, en la decisión que vayamos a tomar. Vamos con la siguiente pregunta que dice, ¿qué crees que consideró Rocío para elegir un camino? Si ustedes fuesen Rocío, ¿qué crees que considerarían ustedes para elegir el camino? Ya a Maru me dijo que él elegiría el camino largo porque por el corto no llegaría vivo. En el caso de ustedes, ahí van a responder cuál camino eligieron y por qué. ¿Por qué eligieron ese camino? ¿Ya? ¿Lucas tiene la manita alzada? ¿Quieres decir algo? ¿Sí? Aprende el micrófono. Te escucho. Era sobre la decisión que obviamente creo que la mayoría elegiría el largo. Claro, ¿cierto? Yo también pienso lo mismo, pero bueno, como todos tienen derecho a elegir, ojalá que elijan la opción que más le conviene. Pasamos a la siguiente. ¿Te escucho? Sí, disculpa. No, que si depende de una decisión es como, tienes hambre y estás aburrido, ¿qué prefieres, comerte una manzana o ir a ver tele? Si estás aburrido y a la vez tienes hambre. Claro, ¿qué sería lo mejor? Comerme la manzana, ¿cierto? Porque igual mientras me como la manzana, ahí disfruto de mi manzana y me distraigo comiendo mi manzana. Es más saludable, porque después si me pongo a ver tele, con hambre me va a doler la cabeza. ¿No habías pensado en eso? Sí. Ay, la esta la saqué de una imagen que apenas alcancé a ver abajo. Ok, espérenme un poquitito. Seguimos con la siguiente pregunta, que dice, ¿qué información tiene en cuenta para tomar decisiones? ¿Qué información me está suministrando el camino para yo tomar esta decisión? ¿Será que no hay nada en el camino o será que me colocaron dos anuncios allí para que Rocío tomara la decisión? ¿Cómo es el asunto? ¿Quién me dice? Lucas tiene la manito alzada. Te escucho, Lucas. Lo pusieron por el bienestar y no para ver si, como por ejemplo, por decir algo. Ok, dije esto o esto. Claro, ahí le pusieron dos opciones, ¿verdad? Le pusieron dos opciones. O tomas el camino largo o tomas el camino corto. Si tomas el largo o llevas tarde, pero si tomas el corto te mueres. Claro, entonces ahí dice, ¿qué información tiene en cuenta para tomar las decisiones? Bueno, tengo los carteles que me indicaban el camino largo y el camino corto, las opciones que tenía. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, escribe qué tan fácil es tomar las siguientes decisiones y por qué. Acá les muestro, acá les muestro o estudiar, porque acá tengo el libro y las tareas para estudiar. Estudiar o ver la tele. Y aquí tengo, comerme un chocolate o comerme una manzana. Ahí la voy a dejar para que ustedes tomen la decisión, porque es una decisión personal. Escribe qué tan fácil es tomar las siguientes decisiones. Te dicen, Lucas, o estudias o te pones a ver tele. Entonces ahí tú vas a ver qué es lo que realmente te conviene. Amaru, te comes una manzana o te comes una barra de chocolate. Entonces ahí tú vas a ver qué es lo más saludable para ti, qué es lo que te ayuda. Así que ahí les dejo para que ustedes respondan a esa pregunta. No la vamos a responder ahora. Te escucho, Amaru. Le quiero hacer una decisión que inventé hace poquito. ¿Qué es mejor, el frío o el calor? Mira, si me lo preguntas a mí, yo prefiero el frío, porque el calor es insoportable. El frío puedes colocar algo calientito, puedes tomarte algo caliente, pero el calor es... Yo, yo elegiría el frío por solo una cosa. Dígame, ¿por cuál? Guerra de nieve. Por eso. Ok, me voy a tomar un poquitito más el tiempo para consultar si hay alguna duda sobre la guía, sobre lo que van a responder. ¿Hay alguna duda hasta el momento, mis niños? Sobre lo que dijo Amaru ahora, me acordé a hacer un test que quería servirlo a otra persona, pero bueno, se lo voy a hacer a usted ya. Ya, dígame. ¿Qué prefieres? Ah, y no hay la opción de ninguna. ¿Qué prefieres? ¿Que su casa se incendie o que su casa se congele? Que mi casa se congele. Yo prefiero saber cuál es mi respuesta y la que considero más segura. ¿Cuál? Que se incendie porque puede llegar a escapar y en otro lugar vivir, pero si se congela, te quedas ahí para siempre hasta morir. Ya, las dos son, las dos son terribles, las dos opciones que me diste son terribles, pero como me dijiste que no podía escoger ninguna, así que me tocó escoger, pero yo pienso que las dos son terribles, así que vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, mis amores, si no hay ninguna otra duda sobre la clase, yo me voy a despedir de ustedes con un beso enorme y que mi Dios me los acompañe y me los proteja siempre. Nos vemos la próxima semana. Tienen hasta el próximo lunes para entregar la guía, no voy a dar más tiempo, solo hasta el próximo lunes. Tienen toda esta semana para responder la guía, ojalá lo puedan enviar lo más pronto posible, así que un beso enorme y que mi Diosito me los acompañe y me los proteja. Nos vemos la próxima semana. Chao. Bye. Bye, 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 bye.